Aquí está el listado. Estos son, lamentablemente, los trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán. Alba Patricia Verónica. Barrio Nuevo Magalí Alejandra. Bernardi Elías Edgardo. Bogado Cecilia. Brochero Marcos Gonzalo. B1.4 de 18 años. 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 Ya estamos manejando a partir del día martes un paro nacional en todas las fabricaciones militares, todos aquellos que se quieran acoplar a este reclamo que estamos llevando adelante nosotros, no solamente acá en Beltrán, sino en Villa María y en Pío Tercero. Gracias por ver el video.